Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Niños. Bienvenidos a la parte número 2 de mi experimento de colocar diferentes objetos como gelatina, caramelos, plastilina en vinagre. Han pasado un par de días y miren lo que ha pasado hasta ahora. Eso que está ahí azul, antes era slime o gelatina muy pegajosa. Los siguientes son los Orbeez, miren el tamaño de estas perlitas Orbeez, antes eran mucho más grandes, unas 3 o 4 veces más grandes. Esta es la plastilina inteligente, a la que no le ha sucedido prácticamente nada, se mantiene casi igual. Esta de aquí es la Magishek Nette o la plastilina mágica. Creo que su color ha cambiado porque antes era un poco más verde. Sí, su color ha cambiado bastante. Plastilina Played. Está casi completamente desintegrada. Esta de aquí es la Siding Nette o Zick Clay, esa blanca. Y esta de aquí, la que está justo al lado, es la Foam Clay. Fíjense como Zick Clay perdió su color, antes era de un azul más claro. Miren, Volkenshleim o Foam Clay. Ahí está, en la esquina superior, la masa, pero ha perdido mucho color. Era negra, por supuesto. Miren cómo está el agua completamente negra o el vinagre, por supuesto. Este es el Backelseife de Tinti, el jabón gelatinoso de Tinti. Creo que se disolvió por completo en el vinagre. Aquí tenemos Aquazand. Me parece que está exactamente igual a como la dejamos. Esta es la arena que no se moja. Estos son los Tic Tacs, me parece bastante interesante. Se desprendió la cara de los Minions como si fuese un sticker. Ahí está el lápiz de crayón, está exactamente igual. Y el Center Shock está idéntico también, pero probablemente ya no sabe nada bien. Tiene más o menos el mismo tamaño, yo diría que exactamente el mismo tamaño. No ha perdido color ni se ha roto. Y estos son los Jelly Beans que han perdido casi por completo su color. El vinagre está rojo del color de los Jelly Beans. Como pueden ver, estos son los resultados de este súper experimento loco con vinagre. Creo que el cambio que más me sorprendió fue el de las Perlas Orbeez, que se redujeron muchísimo. Igual que el Backel Cipher Tinti, se disolvió por completo en el vinagre. La Placilina Inteligente y la Placilina Mágica cambiaron un poquitín el color. Y aquí en los dulces vemos más o menos el mismo resultado. Yo diría que voy a esperar un poco más, a ver si algo cambia. Tal vez hay una cosa que se disuelva por completo o tengamos algún tipo de sorpresa. Escríbanme en los comentarios qué les parecen los resultados de mi súper experimento. Si hay algo que les sorprendió o hay algo que ya se esperaban. Cuéntenme también si les gustaría que hiciera algún otro experimento. Si les gustó este video, denle un like, vean el resto de nuestros videos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal si les gustan los juguetes y los experimentos. Adiós.